un feliz lunes para todos donde quiera que se encuentren dios es bueno y para siempre su misericordia hoy el señor quiere regalarnos las mejores bendiciones ha puesto delante de nosotros los mejores regalos así que espera y confía que hoy dios tiene grandes cosas para ti y comenzamos esta semana como digamos será todo lo que confesemos así será el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca vamos a comenzar esta semana hablando bien quitando de nosotros todo mal pensamiento todo negativismo de nuestro corazón porque acordémonos que lo que está dentro de nuestro interior del corazón es lo que hablamos lo que guardamos lo que vamos almacenando es lo que hablamos así que yo te propongo esta semana para que saquemos lo mejor porque todo lo que decimos o hablamos es lo que tenemos guardado en el corazón pues vamos a estar pensando en lo bueno en lo amable en lo honesto en lo bonito de las cosas y vamos a hablar bien de todas las personas vamos a proponernos esta semana hacer un cambio de actitud y vamos a hablar bien de todas las personas de nuestros gobiernos de todo lo que Dios ha puesto alrededor nuestro porque es un privilegio que Dios nos permite tener y que nos permite vivir entonces todo lo que digas o dejes de decir está en ti y eso queda en tu pensamiento así que vamos a renovar nuestra mente y yo te invito para que oremos este día y bendigamos a todas las personas que nos están escuchando y comenzando en casa en el más cercano Señor te damos gracias por este día poderoso, maravilloso, majestuoso Señor comienza esta semana y queremos entregártela y pedirte que tu Santo Espíritu nos guíe guía Señor cada familia que me está escuchando a todas las decisiones que están tomando Espíritu de Dios declaramos nuevos tiempos declaramos cielos abiertos declaramos sanidad declaramos la unción del Santo de Israel trayendo vida el Espíritu Santo soplando aliento de vida sobre tu alma sobre tu mente sobre tus emociones sobre tu cuerpo y restaurándote ahí donde estás que toda buena dádiva viene de Dios y es un don perfecto que sale de nuestra boca por eso Señor te entregamos nuestras familias y los bendecimos desde el bebé que está en el vientre hasta el anciano declarando que tu presencia sana y salva Señor y bendecimos a todos nuestros amigos bendecimos a Colombia a las naciones de la tierra a Israel a la iglesia al pueblo de Dios en el nombre de Jesús Amén un abrazo grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!